Se puso pa' bellaquear to' la noche y me entregó la comida entera No puedo disimular y la atrapé pa' que no se fuera Porque sé que hoy la disco se enciende y de ti depende Quédate conmigo hoy Cae la noche, saco efectivo y paladico hace el derroche Dos gatas malas esperándome en un Porsche Vive maleante por si tú no la conoces, yeah Llegó a ladico, la gata mala moviéndolo hasta el piso Hay que locura, para mí esto es un hechizo Que Dios bendiga a ese papá que te hizo, yeah Ella sabe que yo soy malo Pero le gusta como lo hago Él su mente me está evitando Pero su cuerpo me está llamando Aquella noche que te hice mía y que cumplí toda tu fantasía Él te decía que tú eras fría y yo encontré lo que a ti te encendía Aquella noche que te hice mía y que cumplí toda tu fantasía Él te decía que tú eras fría y yo encontré lo que a ti te encendía Sacó efectivo y paladico hace el derroche Dos gatas malas esperándome en un Porsche Vive maleante por si tú no la conoces, yeah Llegó a ladico, la gata mala moviéndolo hasta el piso Hay que locura, para mí esto es un hechizo Que Dios bendiga a ese papá que te hizo, yeah Se llamó a ver el culo, todo se altera Se dueña de la carretera anda soltera con cuarto en la cartera Que puede hacer lo que ella quiera, vámonos Se puso pa' ver, ya que ardió la noche y me entregó la comida entera No puedo disimular, la atrapé pa' que no se fuera Porque sé que hoy, ladico se enciende y de ti despende Quédate conmigo hoy, yeah Cae la noche, sacó efectivo y paladico hace el derroche Dos gatas malas esperándome en un Porsche Vive maleante por si tú no la conoces, yeah Llegó a ladico, la gata mala moviéndolo hasta el piso Hay que locura, para mí esto es un hechizo Que Dios bendiga a ese papá que te hizo, yeah So Gigolo, baby, 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 baby Eh, los verdaderos matadores Cristian Moreno Cristian Moreno Duque Frey Gigolo Yeah Eh William Pepa Eh 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 El más versátil